El 3 de noviembre de 1995, una explosión sacudió a Río Tercero. La ciudad despertaba en una mañana aparentemente normal, pero la rutina fue interrumpida por una serie de explosiones que provenían de la fábrica militar Río Tercero. El fallido fue tal que dejó un saldo devastador. Siete muertos, más de 300 heridos y daños incalculables en viviendas, escuelas, comercios y la infraestructura de toda la ciudad. Los habitantes de Río Tercero vivieron momentos de terror. Nadie estaba preparado para enfrentar una tragedia de esta magnitud. Fueron tan fuertes que se escucharon a kilómetros de distancia y generaron una nube de humo y escombros que cubrió gran parte de la ciudad. Lo más inquietante de este caso es que las explosiones no fueron accidentales. Investigaciones posteriores revelaron que se trató de un sabotaje intencional cuyo objetivo era encubrir la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador en medio de un embargo internacional. Se trata de un accidente y no de un atentado. Ustedes tienen la obligación de difundir esta palabra. No entrar a dudar sobre lo que estamos diciendo. Porque el que duda tiene que tener algún fundamento y no una llamada telefónica que la puede hacer cualquier irresponsable. Las armas que pasaron por esa fábrica estaban implicadas en un escándalo de tráfico armamentístico durante el gobierno de Carlos Menem. Este hecho no solo dejó cicatrices físicas en la ciudad, sino también profundas heridas emocionales. Las víctimas y sus familias aún hoy siguen buscando justicia. Recién en 2014, un fallo judicial consideró la tragedia como un acto deliberado del Estado y se responsabilizó a exfuncionarios del gobierno. La ciudad cada año conmemora esta tragedia, recordando a las víctimas y manteniendo vivo el reclamo de justicia. Aquel 3 de noviembre, Río Tercero se convirtió en el símbolo de una Argentina herida por la corrupción y el silencio. Los vecinos de la ciudad miran hacia el futuro con resiliencia, pero sin olvidar su pasado. Porque en cada rincón de Río Tercero aún suena el eco de aquellas explosiones. Slincio secos de la ciudad miran hacia el cielo porque tambiénso Mecluso no me convirtió en la que en final de final de . Sonido de Frente